Aquí están los niños y niñas de la patria, las escuelas con todas las instituciones del gobierno nacional, regional y local para estas brigadas ecológicas crear la conciencia en nuestros niños, maestros, padres, representantes y la comunidad en general, cómo salvamos el planeta, cómo cuidemos la vida sembrando árboles. Para poder cosechar tenemos que sembrar y aquí están los protagonistas que son nuestras brigadas ecológicas, los niños y niñas de la patria, nuestros planteles educativos y al árbol debemos solicitar amor.